¿Y no me viste? Ah, pero la conté, sí. ¿Ya que me enganché con el coso? No me conté, me terminé así. No me conté. Uno comina, y la copa de Roma. No me conté, no me conté, no me conté. No me conté, no me conté. No me conté, no me conté, no me conté. No me conté, no me conté, no me conté. No me conté, no me conté, no me conté. ¡Alanto! ¡Es necesario otra vez! Juega su rol, está en todas partes, deja en mi boca la sed, ya no es verdad, no quiero que faltes, es necesario otra vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!